90 anos deек hoy si, lo que vamos a hacer hoy si es grande me desfi de mamá, me de la casa ahorita me doy la pelas o si no me chiva el tele primo pero mira, la caretilla esta aqui todavia ay mi madre yo te voy a llevar este auto de ave ahorita la llama hay llamada y mi madre me doy la pelas despues el primo se vuelve a de mi y el primo tambien loco Déjame moverlo aquí y por este monte. Mira papi, ese huevo está ahí. ¿Y tú? ¿La que te ríes? ¿Qué no te ríes? ¿Dormir? Ah, pues tú estás loco. Y de acá que tú te estás ríendo. Ah, niña, viste lo que le da a ese niño. ¿Está loco? Ríendose. Nosotros no damos risa, nosotros somos gente muy seria. Vamos que con esto vamos a partir. A ver a todo el mundo, vamos. El niño está loco. Tanto caballo que hay por aquí, yo no entiendo. Ahí viene. Hasta luego ignoraste, papi. Yo no lo gustaba nunca. Un palomo aquí. ¿Qué tú quieres? Yo me quiero hablar con usted porque usted me hizo que lo tenía en la carretera. Yo le dije a usted que no se vio la carretera y usted se montó. Un palomo. Yo le dije a usted que no se vio, usted se montó. Suéltame con esto a mí. Es que usted está manejando. Es que está manejando. Es que está manejando. Es que está manejando. Ya está agarrándome orejas con esto, usted puede arreglar. Bueno, preste a mi coita uña, para yo coitame las uñas también. Ya, bueno. Pero para que ponga esta vieja que coita 25 pesos. Pero yo te lo preste hace 3 días. Te va a ser chico loco ahora. Pero está bien, pero yo borré con el diablo. El primo. ¿Qué vas a creer? No le hablasito, déjame de ahí. Yo no quiero hablar de ese muchacho. A cualquiera por eso sobra. Y usted no encontró otro paloche, ¿qué le pones? Un paloche. Estoy rosado, primo. Un paloche. Tu mamá tiene que hablar con mamá. Contra la tía Daisy. El primo mío está huilado. Parece que le encontré un paloche de varón hoy. Sólo es que se le quitó a la himana. Bueno. Estoy llegando ya a donde estés. Te tengo que llevar calladito porque después me dan una carrera. Ahora que uno va a jugar porque una burrilla con mi mamá. Pero yo no sé lo que vamos a jugar porque yo tengo mucho sueño también. Pómate para llevar esto no se acopla. Porque él tiene una carretilla de mami, la llaman a mami, ¿no quieres? Bien, bien. ¿Y qué lo voy a jugar ahí ahora? ¿Cómo se fue? Pero nada, yo voy a jugar con la bicicleta aquí. Ay, pero vuelvo ahí, niño que más se ríe. ¿Qué lo quedaría ahí? Ahora, ¿por qué tú vienes para acá? ¿O qué? ¿No más? Entregarme la carretilla, tía. ¡Dani, ve! ¡Ellos no es el que más se ríe! ¿Quién? ¡El que más se ríe! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡La mierda! ¡Más no, te voy a salir de tu tractor! ¿Y qué pasó? ¿Qué te paraste? Que no le voy a caer atrás por YouTube a la mañana, yo lo voy a agarrar allá. ¿Y lo agarramos mañana? Ah, pues está todo, mañana lo agarramos. A ver si planeé un plazo. Mañana lo agarramos más sin ningo. ¡Jajaja! 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 Este profesor está muy lado. Dique, en la sociedad, Dique, la primera pregunta, Dique. ¿Qué día le hace Juan Pablo Duarte? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A Dios! ¡Es el mismo día que cumpleo el año! ¡Jajaja! 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 La pregunta es más fácil del mundo. ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Y ahora que tú estás haciendo la clase de sociales? Sí, ¿por qué? Por eso que tú te vas a quemar, porque la profe te pone la clase y tú la haces después de una semana. ¿Y eso qué hace? Yo me voy a hacer todo como quiera. ¡Jajaja! 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 Oye, ahora. Yo soy así inteligente de curso. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos a ver la otra pregunta. Dice, ¿Cuál es el color del cabello blanco de Napoleón? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, ahora, rosado. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo me voy a retirar de esto mejor. ¡Jajaja! Es más bruto la profesora. ¡Jajaja! 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 ¿Una luz aquí? Esta está buena para usted gente. porque se va a ser el primer hito de hoy mi primera víctima el que me quiere es que lo cuento después jaja y a donde es que este bagre mio metido mire que viene a la loca mas serrida y la bagre esa no llega tiene huevo raro una mano porque yo creo que no me ha ganado y ahora pero el cuero chico es tuyo no loco no 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 déjalo usarlo por eso que no esta buena tabana y hay bagre de la mujer tuya que es yo donde esta no lo tiene para allá es un bagre ese no es un bagre compañero es una tilapia jaja esta es un video de Sánchez un tipo esta muy hermoso y tiene un bagre jaja ah no un bagre no una tilapia jaja oh mire el primo ya hay con mi guineo ay 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 este se pone bueno ahora jaja dame guineo cuanto tu quieres poner dame 400 pesos como que 400 ya ahora por ese ching de guineo manito dame 500 entonces oh dios mírame mancheto yo tengo 700 si tu quieres si no no dame 700 toma toma como que me esta engañando mi manito porque claro 700 pesos demasiado poco ah pues vamos a 500 te voy a 1600 dame tomalo y déjalo sin mi todo esto contigo por pina pásalo metí y mitad o es mio solo dame a la mitad ahí pero no es mio pero no es mio pero no es mio toma toma ahí viene el primo mio mano y eso ahora que trae la mano oye que mojada y eso ya lo que que me guineo y eso mire primo jaja apague eso jaja le voy a dar problema a tu primo ya 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 lo pague entonces ahora que es lo que va a hacer que me encontré desde allí y ahora estoy usando vaya para la casa tenga su guineo que me lo voy estoy hablando con mi primo tía le va una pena a usted por la cajetilla que llevo donde Dani ve mire no quiero nada no quiero nada no quiero nada voy a su guineo están muy linda aquellos 3 con el guineo salch y el primo son tres dramáticos jaja y si es que ya no hay que yo me estoy alusando con esto uno ve aquí ni alambre tiene jaja mira bebe bebe jaja 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 yo le quiero hacer una pregunta a usted jaja dígame porque usted no deja su risa porque no porque no ahora otra pregunta es dígame a que edad es que tu la piensas dejar de la risa a 50 años jaja jaja no creas que no te falta mucho para los 50 jaja no te falta mucho para los 50 yo estoy viejo no pero no te falta mucho jaja jaja adivina cuánto te falta jaja 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 usted se acuerda de lo que dijo tía ayer que no lo lleve a andar porque usted está demasiado fresco en la calle y se está riendo de la gente que usted no conoce ¿verdad? jaja jaja yo voy al río ahora un rato y no te voy a llevar jaja 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 te guardas aquí y cuida y te aparece ya con el guineo para no hablar con tía yo voy a hablar con tía porque de ahora en adelante soy yo que te voy a dar el pelo a ti no va a ser tía que te va a dar claro me lo voy a llevar hoy pero si empiezas a joder allá en el río te voy a dejar botado para allá jaja 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 la otra es hay fregueros de chamaquitos que son pila de frecos en río son nuevos son nuevos y no cogen esas yo te quiero llevar que no te pongan los frecos con ellos que te van a dar el gol pues después jaja ¿y yo cojo esas? jaja la que tú no coge la que tú no sabes la de ahora ¿cuál es la otra? la más importante ¿cuál? ¿cuál? Darien y Tejín Cris ¿tú no quieres llevar matarme? y tú le debes una y ella me bebe dos y ella tú le bebe dos jaja jaja camina vamos y yo vamos a hablar y vamos a ir para el río jaja 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 ¿qué pasó? ¿y por qué? ¿por qué no hablas cuando ella me te ríen? ¿y para qué yo voy a hablar? si tú media hora vas caminando y tú en la bicicleta muerto la risa jaja ¿qué caso te voy a hacer yo a ti? mire estamos llegando del río vea y no nos vamos a ir para aquel lado no nos vamos a ir para ese lado que se la está todo sucio para allá jaja 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 venga acá jaja 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 Primo, pero espérame, por eso, porque tú no has montado, espérame. Esta bota va a quedar más nueva que nunca. Dime, estoy trabajando, lavando mis botas más buenas. Tranquilo, vamos para allí ahorita, bañándonos para allá arriba. Ten cuidado, que rarriar ni da pena. Yo te lo dije. Rarriar, allí te da. ¡Pum! Me da pena. Me da pena. Te lo estoy diciendo. Hola, morita, tranquilo. ¡Está bien! ¡Buen fuego! ¡Ey, diales! Primo. Mira, Daría, ni allá. Ahí sí. Ahí sí ve la llave, eso es lo que tú vas a hacer. Sí. Si te vas a bañar con ella, tienes que estar tranquilo. No. Porque te va a partir la boca. Tranquilo. Te lo estoy diciendo. Crúzala por ahí y venga. A ver, acá te vas a quitar la risa, a ver. No. ¡A ver, Daría! Sí. Ok, yo espero que tú no te empiezas a rarriar. ¿Qué es lo que quieres ahora? Tú sí estás fea. Deja la risa, deja la risa. Tú sí estás fea. Sí. Yo te pongo a ti que si te sea. Tú sí estás mojada. Mira, mentirosa, yo estoy todo suave, pues. Todo suave que yo te voy a poner a ti que si estás seca. No, 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 no. Primo, ya deje su prisa. Mantienes aire toda la mañana entera. No me cuido de más. Yo me cuido de más. Yo me cuido de más. Porque usted está enfermo de ese brazo y ese pie. Y está con una risa. Deje la risa. Es que yo no te mando ni de pie ni de brazo. Yo te mando de la boca. Sí, de la boca, ¿verdad? Chistoso. Deje de la risa. Si no lo vamos a cuidar más. Primo, hagamos un favor. ¿Qué favor ahora quieres? Me voy a escuchar un chingo. Vaya, en la cocina. ¿Estás riendo o sea? Vaya, vaya, vaya. Échese aire ahí. Con esa mano. Porque aquella la tiene mala. Yo la tengo mala. Ve, yo tengo un palado ahí. Cuando usted venga, usted me eche aire. Échése rápido, primo. Primo. Pártese rápido con el agua. Pero tú no estás viendo que estoy jugando de vaso. Aguántese. Primo. ¿Qué pasó? Aguántese, primo. ¿Qué pasó? Aguántese, primo. Estás jugando con tigre. Y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a quedar solo. Y no te vas a cuidar con tigre. Oye, que que me cuide solo. Si yo no puedo ni moverme. ¿Estás pasando el primo? Déjame llevarle este racimito al niño que más se ríe. A pesar de que yo paro peleando con él. Yo lo quiero mucho a él. Porque ahora mismo está malo. Necesito llevárselo. Déjame llevárselo. Por favor. ¿Pero estás durmiendo o roncando? ¿Cómo es? ¿O riéndose? No, no, no. ¿Qué es lo que? Ya, yo no cojo esta. Espera. Yo vine a ver de eso. Ya me dijiste que te haría ni una niña más fuerte del mundo. Te tiró por el río. No, no, no. No, no. Un trompón. Vete. Vete de ahí. Este tipo es más arambiente. Esa es la que no me lo quería dar. La vaina de guineo esa. No, no. No, no. No, no. Si yo pongo un arroz aquí. Pues que bueno. Papá. pero que paso muchachos que supe que el niño que mas llora ay no ay que mas se ríe esta golpeado porque rarreado y lo tiró joneado asi con si mi quicleta para ir pero cuando fue eso mi hijo y quien le dijo eso a usted antes de un día vamos a ir a bailo para yo riar y me ilucara no claro hay que ir a ver y a donde que lo tienen en un lugar y vamonos yo lo tabaco vamos a ver camine papá que yo se llenar pero yo caminando por el otro venga aca mire ese es el niño que tiene que ir a la nana esta bien dado si mismo esta como esta una buena una buena fea el rio de tiene que ir a la nana pero bueno pero esta dañado si y te huele niño si si tu puedes caminar caeme atrás camine por el carro mi ñangueta El 10 minutos a Julián, dije que no ayudara a llevar la vaca para allá, yo voy a trabajar de madre. Me duele, estaba llorando ahora mismo, porque me quiten el yeso. Yo voy a adorar este tío, ese tío es tuyo. con el primo voy yo ahora a pedirle perdón porque yo no tiene el agua arriba este tiene más que la mía a mí me gusta decir a mí no me dan un chin ay Dios, vete de ahí ay, escúchame uno que más sería que yo no le soporto que siempre pasa por aquí pero la queca no nos va ¿está bien? ¿está bien, hermano? ¿es qué? cuando te comportabas un día menos la niña que estabas viendo también tú ahí no, 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 así que no, 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 no igualmente el pared dentro de los bravos igualmente el caba pero Dios mío ¡Uf! mira tía, ya vio con el teléfono le voy a ponerse la mano aunque yo no me soporto a mí ¿santía? ¿qué tienes tía? dime que tienes tía tú no sabes lo tranquila que estaba yo yo estoy chulando ahora tienes que ser loco yo no sé porque la mamá no le pones regimen a ese muchacho yo estaba solo ¿qué llegó para acá? verdad que estoy quedando loco bueno yo estoy entro para acá, yo voy para acá porque el primo ahora oh, pero mire el primo ya sentado, no me coge para allá como aquella primo mire, le disculpe a usted, porque cuando usted me estaba cuidando yo tenía los hielos que yo la hechela a usted ya y dije una disculpa, usted tiene que pedirme perdón a mi y regalarme dos mil pesos ¿y por qué? ¿como que por qué? disculpa, que disculpa, yo tengo cuatro yo tengo un montillo de agua arriba eso primo pero tú te sanaste rápido de ese yeso no, sí, yo tengo el mayo primo, ¿eso pasa bien? sí, eso yo lo aprendí con una jaiba que yo encontré en un río ¿y usted sabía que las jaibas son con él? sí, yo sabía y usted, ¿sabía que Bobeponja es un etropa? sí, Bobeponja se va a vengar de nosotros ¿y por qué? porque nosotros lo usamos para fregar y le hacemos así los plantos pero y ¡No!